Junto a Claudia Andaur, la directora de Senda, en una cuña, en un informativo, salieron algunas declaraciones de ella, pero es imposible, obviamente, detallar la magnitud y el impacto que tiene el resultado que genera, o que arroja más bien para la región este estudio sobre consumo de alcohol, tabaco y drogas diversas. Y bueno, hoy queremos precisamente ir desagregando un poquito esto porque hay una lectura bien interesante, positiva, por cierto, respecto a los contenidos de este estudio. ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, me imagino que como Senda también es así. Les quedó esta sensación de que algo se avanzó porque, lo decía en la minuta, desde el año 2010 siempre había sido ascendente, ascendente, y ahora hay una disminución en algunos consumos. Me imagino que eso es fruto de algo en particular, fruto de un trabajo, de campañas, de mucho esfuerzo por parte del servicio. Buenas tardes, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, Hugo. Buenas tardes. Un saludo también a los... ¿Te le escucha? Usted le escucha, eso es así. Un concepto, sí. Sí, cómodo. Oye, sí, mira, nosotros queremos ser súper cautos con los resultados, si bien son positivos, si bien son favorables, nos muestran, son alentadores. Queremos ser cautos con estos resultados en el sentido de que mientras no tengamos un descenso sostenible, no queremos como... Cantar victorias. Exactamente. Y tampoco atribuirnos dichos resultados, si bien nosotros hemos intencionado varias acciones, como por ejemplo el plan regional de alcohol, o hemos intencionado que este tema esté en el plan regional de seguridad pública, hemos logrado modificar la ordenanza municipal a través de un programa específico en el alcohol, y también el programa control preventivo de conductores. Hay algunas acciones que han ido mucho más focalizadas, acciones dirigidas al tema del consumo de alcohol, que era el gran problema que nosotros definíamos como región. Creemos que tenemos que seguir trabajando en esa dirección y mantener estos resultados. Ese es el desafío y seguir aún bajándolos más y abordando los temas que todavía yo creo que son un gran desafío, como es el alcohol, si bien hemos ido a la baja, sigue siendo la sustancia más consumida en escolares y eso es un desafío enorme, bajar esas cifras, por ejemplo. Perfecto. Había un arista del estudio que tú la mencionaste el día en que lo diste a conocer y que tiene que ver un poco con la percepción que hay de la marihuana, por ejemplo, que es la droga más consumida a nivel escolar, es una realidad a nivel país, una especie de indolencia que viene desde el hogar o desde la propia familia respecto a lo dañina que puede ser esta sustancia. Eso me imagino que tiene una lectura negativa desde el punto de vista de las campañas que ustedes realizan. O sea, el decir, sí, pero la marihuana es una droga así como no tan complicada, ¿qué genera desde la perspectiva de Senda? Claro, es que llama poderosamente la atención que mientras el consumo de marihuana a nivel país ha ido en aumento, un aumento sostenido, y eso se puede observar al mirar la curva del estudio a lo largo de los últimos años, también la curva, si bien es ascendente con respecto al consumo, es descendente con respecto a la percepción de riesgo. Entonces podemos decir que son inversamente proporcionales. Mientras baja la percepción de riesgo, aumenta el consumo. Y eso, la evidencia sí lo demuestra. Y ahí podemos notar que la percepción de riesgo está muy marcada, yo creo, por la actual discusión en torno a la despenalización de la marihuana, sobre todo para uso medicinal, es donde ahí genera ciertas confusiones, y sobre todo en el público, en los niños y adolescentes, que no manejan suficiente información, porque al decir la marihuana, por ejemplo, tiene propiedades medicinales, uno cree que va a ser bien para todo. Y ahí es donde genera estas confusiones y tiende a pensarse que la marihuana no genera adicción, o no está asociada a otros riesgos, por ejemplo, la conducción sigue siendo un riesgo bajo los efectos de cualquier sustancia, ¿cierto? Porque se altera la percepción. Entonces, sí, hay riesgos asociados que tienden a minimizarse. Perfecto. En algún momento, Claudia, no sé si era un problema muy focalizado, pero creo que en el anterior estudio, el consumo de inhalantes mostraba cierto nivel de, dentro de lo marginal que es, pero tenía un nivel de consumo alto en ciertos sectores infantos juveniles. ¿Eso se debe a qué fundamentalmente se mantiene, bajó? ¿Qué pasa con esa droga o con esa sustancia en particular que son los inhalantes y que es como la más invisibilizada, digamos, de las sustancias ilícitas? Las regiones extremas del sur de Chile, Aysén y Magallanes, siempre han tenido como niveles más elevados de consumo, a pesar de que el consumo es bajo, no es un consumo que alcanza los niveles, por ejemplo, que alcanza la marihuana hoy día que está sobre un 14%, o el alcohol que alcanza sobre un 40%, ¿cierto? No alcanza esos niveles, está siempre mucho más bajo, en un nivel más marginal, pero así todas estas dos regiones presentan un consumo mayor que el resto de las regiones, tanto de inhalantes como también tranquilizantes, sin recetas. Y muchas veces estaba asociado, sobre todo esto, estaba muy asociado la falta de acceso a otras sustancias, porque los jóvenes, los adolescentes tienen necesidad de experimentar, o tienen la necesidad de calmar su ansiedad, o... Y experimenta con lo que tiene a mano. Y ahí, nosotros hemos focalizado también, sobre todo el trabajo en establecimientos, y en estas sustancias, porque sabemos que, si bien a veces tienen poco efecto como droga, sí pueden ser súper letales, y en una primera inhalada han sucedido casos de intoxicaciones, incluso gente que ha fallecido, hace un par de años falleció una niña en Punta Arenas, de 13 años, era la primera vez que inhalaba, porque son sustancias tóxicas que tienen elementos, tienen veneno, por decirlo, de algún modo más fácil de entender, o sea, son letales. Perfecto. Pueden ser. Cuéntame, las campañas que impulsan los colegios, que para ustedes son aliados fundamentales, ¿valóricamente están sustentadas en lo que cada colegio cree pertinente, entregarle como insumo a los estudiantes, o hay bastante de las políticas públicas que el gobierno genera y entrega senda para poder abordar este tema? ¿O es una mezcla de ambas cosas? Hay que hacer una diferenciación entre lo que son los establecimientos particulares pagados, que nosotros, afortunadamente, no tenemos ninguno en la región, y los subvencionados y municipales que, cierto, están mucho más regidos por el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos, todos los programas que nosotros desarrollamos están en convenio con el Ministerio de Educación, es un trabajo conjunto que llevamos a cabo y que lleva mucho tiempo. Entonces, se adcriben. Todo lo que es dentro de la política pública, educacional, hay un trabajo en conjunto. Los establecimientos, en ese sentido, no tienen autonomía de cómo abordar el tema. Tienen más, cuentan con la asesoría técnica nuestra, a través de las edemías de educación, de los DEM, nosotros trabajamos, y también directamente en algunos casos. Entonces, ellos trabajan, trabajan en muchos colegios, tienen su política de drogas, cómo enfrentar el tema. A pesar de que, por supuesto, siempre se generan algunos problemas, pero en el sentido de que, no sé, un caso no se aborde de la manera en que está indicado. Perfecto. Otra inquietud que siempre he tenido, hoy día hay un fono de drogas, hay plataformas que permiten a los papás, a las mamás, incluso a los chiquillos, hacer preguntas, informarse respecto al tema. Pero también está la opción del face to face. Yo padre, tu madre, conversar con nuestro hijo, con nuestra hija. O sea, hay una relación parental y hay también una relación más fría, que puede ser a través de un teléfono, una página web, a través de las cuales se pueden realizar consultas. En fin, ¿cuál es la mejor alternativa? ¿Qué es lo que prioriza el Senda? ¿Cuál es la mejor vía para que un chiquillo, o una mamá, o un papá, de repente, ante la inquietud, ante la duda, se informe y empiece como a hacer un seguimiento respecto a conductas sospechosas que pueden, digamos, estar generando algún tipo de adicción de su hijo o hija? Claro, va a depender mucho de la edad del niño, de también, del nivel de, digamos, de proximidad que pueda tener con la droga y de la sustancia también. ¿Cierto? No hay como una... Es difícil dar como una receta que hacer. Por eso digo, va a depender, o sea, si estamos hablando de un adolescente que está en una etapa, digamos, experimental, con una sustancia a lo mejor no tan nociva, es una conducta propia y característica de la edad, por ejemplo, el consumo de alcohol, esto es completamente posible abordarlo, ¿cierto? Y si los papás se sienten con los recursos de hacerlo, porque ahora si no se sienten capacitados, o sea, hay papás que no, hay situaciones que lo sobrepasan, va a tener que pedir ayuda. Pero si el padre está en condiciones de abordarlo, tiene que abordarlo y para eso requiere tener ciertas competencias. Y ahí es donde nosotros también trabajamos, en fortalecer esas habilidades parentales, porque muchos papás no saben cómo enfrentar situaciones, o finalmente terminan agudizando la crisis, haciendo que el hijo se encapsule, se encierre, no quiera conversar acerca de lo que le está pasando, o se ponga mucho más agresivo, o termine, ¿cierto?, sintiendo rechazo hacia los papás, y acercándose mucho más hacia su grupo de pares de influencia. Entonces, tiene que ver con eso. Pero si ya estamos frente a un consumo problemático, un joven que nosotros empezamos a pensar que tiene algún grado de dependencia, hay que inmediatamente pedir ayuda. Esa persona, la mamá, los papás no van a ser capaces de abordar, porque estamos con un consumo problemático. Y ya un consumo problemático es que depende de la sustancia, para pasarlo bien, ¿cierto?, en que está teniendo algunos problemas familiares, en que está afectando su rendimiento escolar, que puede estar asociado a deserción escolar. Ya hay algunas conductas que se pueden señalar que ya estamos frente a un consumo problemático. Y en ese caso, ya sea niño, sea adulto, debe acercarse o al Previene, o a este Fono Ayuda, o a los centros de tratamiento que nosotros tenemos en convenio en la mayoría de los centros de salud de la región. ¿Existe algún caso, Claudia, de que un colegio alerte a Senda, o a los Senda Previene, a Hiceno, de Coyaique, o a la red intersectorial que existe, de algún tipo de consumo problema en interior de un colegio? ¿Está esa posibilidad alternativa también? Nosotros siempre, en los colegios principalmente, con los que estamos trabajando, nosotros les entregamos los elementos para que ellos puedan derivar. Existe, se activa un protocolo, y ellos, los casos son derivados, tenemos programas específicos para adolescentes, tanto en Coyaique como en Aysen. En el caso de las otras comunas, solo programas para adultos, pero las postas también tienen las competencias como para atender a adolescentes en el resto de las comunas. Pero tienen que enseñar, o sea, pueden derivar, o si no, nos pueden consultar, y nosotros siempre estamos apoyando todo tipo de derivaciones, que nacen desde los colegios, desde la comunidad, se nos acercan personas, consultando por familiares, y ahí nosotros hacemos el contacto, el enlace con los programas de tratamiento. Cuando hablamos de consumo problema, mi mirada regional es que acá hay dos realidades. El tema del alcohol está mucho más arraigado, en muchos más hogares, de hecho, está incluso validado el interior de las casas, cuando el padre o la madre son bebedores problema, muchas veces validan que su hijo a temprana edad empiece también a consumir, y el tema del consumo de otras sustancias como la marihuana tiene otra connotación. ¿Eso hace más difícil el abordaje, el que haya de repente variables socioculturales como en el alcohol, para poder abordar con una campaña más general el problema? Claro, lo que podemos decir ahí es que muchas veces no se problematiza el consumo. Un consumidor, por lo general, sea de alcohol o de cualquier sustancia, tiende a no problematizar su consumo. Es muy difícil que una persona tenga conciencia de problemas, lo que llamamos nosotros. Cuando ya está en una fase de consumo, de adicción, es muy, muy, muy difícil que esa persona... Es una cotidianidad, entonces, cuando no hay ese reconocimiento, digo, ¿no? Porque la persona siempre tiene la percepción de que puede manejar el problema, y eso es una característica de la adicción, es el sentir que uno puede manejar la situación. Normalmente, por eso es muy difícil que las personas accedan a tratamiento en esa etapa. Se trabaja mucho, por ejemplo, los equipos trabajan mucho la motivación, el tomar conciencia, el problematizar. La persona normalmente problematiza cuando toca fondo, cuando pasa algo muy drástico en su vida, una situación muy dramática, no sé, pierde el marido, o sea, el padre de familia pierde su familia, su hijo, el trabajo, o pierde mucho dinero, quiebra. Hay una situación donde lo que se conoce en este ámbito, tocar fondo. Cuando la persona toca fondo, recién dice, yo quiero someterme a un tratamiento. Entonces, muchas veces los que llegan pidiendo ayuda no son el propio afectado, sino son los familiares, los que están cerca. Cuando tiene problemas con la ley, cuando llega a ese punto, recién ahí muchas veces la gente pide ayuda. Por eso, porque otra característica que normalmente no se habla solo de un adicto, sino también una familia, porque también genera en el entorno esta cosa que tiende a ocultar el problema. Normalmente se tiende a... A invisibilizar. Sí, de una manera, porque también la familia lo vive de manera muy... también muchas veces con vergüenza lo tiende como a ocultar. Este estudio permite también detectar dónde está, me refiero a estratificando la sociedad, porque muchas veces uno piensa, los que toman copete están en determinado sector sociocultural, los que fuman marihuana están en uno de un poquito más arriba, y los que consumen cocaína, obviamente, vinculados a un poder adquisitivo mucho mayor. O hay sustancias que son más transversales, como el alcohol, me imagino yo, la marihuana. Vale decir, no distingue que sean un chiquillo de población o uno que vivan en un condominio más con pico, ¿no? Nosotros siempre, como Sendo, decimos que el consumo de alcohol acentúa las brechas sociales. Es un problema social que genera desigualdad y acentúa, y de todas las drogas, que afecta mucho más fuertemente la vulnerabilidad social. Si nosotros hablamos de una misma sustancia, en un joven de clase media, profesional, una marihuana, por poner un ejemplo, no va a afectar de igual modo que a un joven en un sector más vulnerable, sin trabajo, sin estudios, con muchas más dificultades, es distinto. El contexto social agrava el consumo porque normalmente tiende también a suplir esas carencias. El consumo siempre está como supliendo otras habilidades sociales, afectivas, económicas. Siempre el consumo, sea el cual sea, está supliendo carencias. Entonces, yo diría que en la vulnerabilidad social se manifiesta con mucha más crudeza el consumo de la sustancia que sea, siempre. Y lo otro es decir que sí, que efectivamente lo que tú dices, las sustancias son distintas, porque está marcado por el poder adquisitivo, incluso el alcohol. El tipo de alcohol que se consume en cada uno de los sectores sociales es distinto. Ahora, con respecto a los resultados del estudio, novedosamente este estudio nos muestra que el consumo ha disminuido, el consumo de alcohol en los sectores bajos, en los estratos sociales bajos, y que ha aumentado más en los estratos altos. Y yo, y es algo que desaprecia, o sea, vemos incluso entre los adolescentes mucho consumo de alcohol en las fiestas de los adolescentes de estratos sociales medio y medio a alto. ¿Y eso tiene algún tipo de explicación? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con la indolencia de la familia? ¿Tiene que ver con una suerte de exitismo? ¿Dónde está tu juicio como mamá y como directora de Senda la clave de esto? Lo que tú planteas es, además, en esta época, en el verano, los informativos de los canales nacionales también se focalizan harto en esto, en balnearios muy de alto nivel adquisitivo, los chiquillos tienen excesos bien permanentes, digamos. Y el tema de los argentinos en Reñaca pasó hace poco, fue tema de televisión. ¿Se está dando por qué a tu juicio? Bueno, quisiera señalar dos cosas. Una, lo primero es que algo que también lo podríamos relacionar con nuestras políticas públicas. Nosotros, yo siento que, por un lado, nos hemos focalizado justamente en la vulnerabilidad y es donde hemos logrado detener el consumo. Y también en escolares, en nuestro foco de trabajo, también ha sido focalizado la población adolescente y ahí también es la población que tanto en alcohol como en marihuana registran lo... hay una estabilización del consumo. A diferencia del segmento un poco más mayor que está entre los 19 y los 34 años, que sí, sí experimenta el más alto consumo, sobre todo de marihuana. Pero, respondiendo como lo que... Tratando de entender este fenómeno, hay que comprender que el consumo, ya sea de alcohol o de cualquier otra sustancia, está determinado por múltiples factores. No solo... Y esos factores tienen que ver con factores tanto sociales como la disponibilidad de consumo, la legislación, existentes factores como más contextuales, como factores familiares, la presencia de los padres, factores individuales. Tienen que ver con múltiples factores. Y en esto, en muchas veces, en los segmentos altos, se da esta posibilidad, por ejemplo, de veranear solo, sin figuras parentales presentes. Se da también mayor poder adquisitivo, mayor accesibilidad. Entonces, hay ciertos factores que hacen que esta situación finalmente se constituya en un mayor riesgo. Muy asociada también la diversión al... La diversión al... al... al trago, al pasarlo bien. El desenfreno también. Claro. Exactamente. Entonces, todos esos factores conjugan y hacen que esta situación se... En cambio, todavía en los sectores bajos es más mal mirado el consumo. El consumo... Como... Está asociado a alguien más estigmatizado socialmente. En cambio, incluso en los estratos sociales está... Tiene un... El carretero que lo pasa bien, que disfruta. Tiene incluso, en su medio juvenil, un mejor... Una mejor valoración social. Bueno, finalmente, Claudia, ustedes tienen una labor que se acentúa precisamente en el verano porque hay mucha actividad. Ustedes han tenido presencia en fiestas costumbristas, han estado ahora... Tienen las poblaciones también con un torneo de futsal. Va a ser ese precisamente el énfasis que va a tener este año el Senda y nuevas aristas que abordar. ¿Cómo se asume el desafío de no contentarse con lo que ha pasado, sino que seguir profundizando, digamos, la pega que, en este caso, ha dado resultados bastante favorables, sin ser exitistas, obviamente? Nosotros vamos a seguir trabajando, focalizándonos en adolescentes con toda la oferta que tenemos en los establecimientos y fortaleciendo fuertemente las alianzas que tenemos tanto con educación como salud, el programa, la estrategia Aulas de Bienestar, es una estrategia muy positiva que nos ha permitido trabajar en diálogo con el establecimiento educacional, con las necesidades. Vamos a seguir trabajando fuertemente también a nivel comunitario o esperamos seguir trabajando a nivel comunitario con los previenes, el trabajo en barrios focalizados con acciones dirigidas, la focalización para nosotros es súper importante, es una manera de concentrar los recursos y los esfuerzos donde más se necesita y a nivel regional seguiremos también enfocándonos en fortalecer el trabajo que ya hemos iniciado con este comité interregional de alcohol donde estamos trabajando en un plan de acción que está diseñado hasta el 2020 y esperamos poder ir concretando las acciones que nos hemos propuesto y también descentralizando nuestro trabajo a nivel regional a través de los consejos comunales de seguridad pública insertando nuestra temática en estos planes comunales y a partir de ello ir abordando las problemáticas que los municipios o las comunas sienten como relevante en materia de consumo de alcohol hidrógeno claro porque hay comunas donde el alcohol sigue siendo el foco principal y otras donde la marihuana ya concita mayor nivel de preocupación tenemos distintas realidades comunas fronterizas por ejemplo que tienen fiestas importantes o comunas o comunas donde el problema parece ser más bien o la preocupación en la aparición del consumo de sustancias como la marihuana o sustancias o drogas que antiguamente no estaban presentes y están llegando a localidades más pequeñas y eso tiene alertado a sus autoridades entonces dependiendo del enfoque que ellos quieran darle o focalizarse en determinadas poblaciones escolares en las familias vamos a trabajar con ellos bien pues muchas gracias el 1412 es un fono informativo un fono ayuda e informativo ambas funciones cumple pueden obtener información pero también si hay alguien ha quejado por algún problema quiere pedir ayuda tiene una inquietud puede llamar las 24 horas del día completamente gratuito desde celulares o red fija perfecto no se olvide ese número 1412 o encenda punto gop punto cl hay plataformas para que usted pueda pedir ayuda orientación en caso de que tenga alguna sospecha la directora de senda claudia andaur nos acompañó en esta parte de punto de vista nosotros vamos a un nuevo tema musical para ya luego revisar el informe del tiempo e ir cerrando nuestro programa gracias claudia gracias chao ¡Gracias!